Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego bastante interesante, lo descargué en itch.io, está gratuito y se llama Oak Hill o se traducirá como Colonia Oak. Me llamó mucho la atención, realmente no sé de qué se trata, pero sé que es un juego indie, incluso lo desarrolla al parecer una sola persona, el estudio se llama Iris Cola Art Studio y la persona artista que está detrás de este estudio, pues también se hace llamar en Twitter como Iris Cola Art Studio. Esto al parecer ella es la única persona creadora del videojuego que además tiene también un libro que está en Amazon y que se puede adquirir también. Esto también es artista, bueno hace muchas cosas, realmente hace un trabajo muy muy bonito. Yo voy a jugar hoy precisamente este juego, el Oak Hill, porque le tenía muchas ganas de probarlo realmente, y eso que el juego ya fue lanzado hace un buen buen tiempo. ¿De qué se trata Oak Hill? Dice, en esta nueva aventura corta en 2D juegas como Teo, un perro. Después de morir te encuentras en Oak Hill, la dimensión entre la vida y la muerte. Tendrás que enfrentar muchos desafíos para llegar hasta tu mejor amiga Harriet, decirle adiós y seguir adelante. Ay Dios mío, ya desde aquí ya empecé a llorar. Ya empecé a llorar. Conoce a Spirit, el guía que te acompañará en esta aventura. Toma decisiones permanentes que marcarán para siempre el destino de tu personaje. Descubre la triste historia detrás de este viaje. Muchos niveles dibujados a mano. Disponible en inglés, italiano, español, turco y portugués de Brasil. Pues amigos, creo que todo quedó claro. Ahora sí, pues vamos a jugar con nuestro amigo el perrito. El perrito fantasma, llamámoslo así, ¿no? Este juego consiste en tomar decisiones. No podrás cambiar tus elecciones a no ser que comiences la partida de nuevo. Este juego está pensado para ser completado de una sola vez. No hay sistema de guardado. Así que elige con cuidado. Si no sabes qué hacer, echa un vistazo al mensaje que hay sobre tu personaje al principio del nivel. Los diálogos avanzan solos, pero tendrás todo el tiempo que necesites para decidir. O sea que hay que leer también muy bien. Listo, continuar. No hay ningún recuerdo o pensamiento que pueda ser olvidado, ¿no? Cuando tu perro te ha dado tantas cosas que recordar. ¡Ay, qué frase tan hermosa! Objetivo principal. Sigue las señales y llega hasta el portal. Usa la teclada para moverte a la izquierda y de para moverte a la derecha. Presiona dos veces la barra espaciadora para saltar, creo. A ver. Este es un sal o salto. Bueno, los controles son muy sencillos, ¿no? Eso que son moneditas, ¿no? No son monedas, son... Es algo. Bueno, mi cara en este momento está tapando una barra que es como la barra de vida del personaje. Es como un corazón latiendo. Y como una barrita roja. No sé esto qué es. Por ejemplo, esta maleta. Es como un menú para salir. Y esto es como... Extraño. Tengo una nota que dice, eliges a ella mente. Ah, miren, acá nos dan una introducción, mejor. Bienvenido a Oak Hill. Tu nombre es Theo. Eres un perro despreocupado y cariñoso, pero acabas de morir. Has dejado la dimensión de los vivos y te encuentras en Oak Hill. Una realidad entre la vida y la muerte. Debes tomar decisiones y viajar a través de diferentes mundos. Todo para encontrar a Harriet, tu mejor amiga, y decirle adiós. Harriet es tu dueña. Has compartido momentos muy buenos con ella y estuviste apoyándola en los malos. Tendrás que vivir todo nuevamente para poder darle un último adiós antes de irte para siempre. Ay, no, ya leer eso me duele. Llevo conmigo la mermelada de cerezas que solía preparar la madre de Harriet. Estaba muy rica. Bueno, esos son los objetos que llevamos. Y tenemos otro que dice, también tengo conmigo libros de Harriet. Ella leía muchísimo. Ok, Harriet y mermelada de la mamá de Harriet. Listo, ya con eso me voy tranquilo. ¿Qué hay acá? Es como un puente, más moneditas. No sé si son en verdad monedas, pero, 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 pues uno no sabe, ¿no? Pero abajo hay un cofre, miren. Ah, los cofres sí se pueden agarrar. Pero la pregunta es qué, qué, o sea, qué función cumplen. Los, los cofres y las monedas, realmente. Ay, ¿qué pasó? Me golpeé, me golpeé perdi vida. Ah, no me había fijado, hay unos chuzos ahí. Bueno, este tronco, ese tronquito ahí me dice, yo me caigo si usted no, si usted no, ah, no. Pensé que era un de esos troncos que se caen si uno no, y esta botella me recarga vida. Esa botella me recargó vida, para los que no saben. Ahí vamos a saltar sobre el tronco que se mueve. Saltamos sobre el, ah, perdón. O'Hill, ahí ya llegué a O'Hill. Bueno, abajo también hay moneditas. Tengamos cuidado porque al parecer, esto que estas calabazas. Hay muchos objetos para coleccionar o agarrar, pero todavía no sé su función. Bueno, acá sí toca saltar. Salta perrito, salta, ay no, cogí toda la moneda. Yo soy completish. Ay, ay, que me caigo. Uy, ¿cómo agarro eso? Uy, qué crack. Ay, pude saltar en el aire, dos veces. Esperen, ¿cómo es eso? Ay, Dios mío, no. No sé cómo dice eso, pero salté ahorita en el aire dos veces. Ay, Dios mío, mi vida. Se está agotando la vida de mi perrito. No quiero meterlo en riesgos porque me da cosa, porque recordemos que el juego no podemos reír. Ay, Dios mío. Ah, pero es que puedo saltar, es cuando esté como en el aire. Ahorita tengo que ensayar eso, realmente, porque, ay, no sé cómo. Ah, ya, ya, ya. Cuando esté cayendo, él puede saltar. Él puede saltar otra vez. Pero ya cuando esté cayendo, no cuando uno lo lanza de primeras. Aquí estás. Estaba esperándote. Es una llama. Te estarás preguntando dónde estás y quién soy. Te estarás preguntando qué estás haciendo aquí exactamente. Eh, sí. Mi nombre es Spirit. Y te guiaré a la hora de tomar decisiones a lo largo de tu camino. Ok. Te echo, has muerto. Sin embargo, todavía no estás más allá de esta realidad. Lo siento, estás en O'Hill, la dimensión entre la vida y la muerte. Para proceder, necesitarás tomar decisiones y dependiendo de cuáles sean estas decisiones, te encontrarás a ti mismo en mundos distintos. O sea que, en verdad, uno lo puede jugar una sola vez, pero, en verdad, puede volver a jugar el juego con otras decisiones. O'Hill alberga un número infinito de mundos. Todo depende de tus elecciones. Antes, sí, el juego se puede jugar varias veces para tener todos los finales. Entonces, tendrás que viajar por dichos mundos para encontrar una salida. Ten en cuenta que viajarás a través de los recuerdos de tu vida y tu muerte. Y tendrás que profundizar en ellos para encontrar el coraje para decir adiós a las personas que amas. Cada decisión te llevará a un final diferente. Todo depende de ti. ¡Ay, Diosito! ¿Estás listo para decidir? Se te ha advertido. No podrás cambiar tu decisión. No creo, entonces, tengo la opción de no creo que esté preparado o sí adelante. No, pues sí adelante. Pues, para eso vine, mano. Listo, objetivo principal llega el portal para avanzar. Llega a el portal. Ah, sí, miren. Si salto, puedo en el aire volver a hacer un segundo salto. Ok, ok. Ya me di cuenta que sí se puede. Ahorita al principio como... ¡Ay! Ya me chuse. Es que los chuses están escondidos entre las... Entre la... Entre la maleza, ¿no? Voy a intentar agarrar todos los pancakes o lo que sea eso. Porque me interesa saber... Que sí, sí sirven para algo al final o qué función cumplen. ¿Hay un oso allá? ¿Será malo? Esperen, ¿una escoba? ¿Esa escoba será para agarrar? No, no creo. Ah, y esto también es un chuso. No sabía que eso también me podía hacer daño. La botellita de curación. Hay hartas cosas a las que tengo que tenerle como mucho cuidado. Y que a veces no... La calabacita. A ver, cuidado, cuidado. Camine con cuidado porque a veces hay chusos por ahí. Uno no me se da cuenta. Listo, ya pasé un nivel. ¿Eso somos nosotros de cachorros o qué? Ahí está, espíritu. Eh, tú. ¿Tú qué estás jugando esta aventura? Presta atención. No creo que tío pueda decir nada ahora. Me da la impresión de que se siente perdido y triste. Ok, sí. Tendrás que tomar las decisiones por él. Y la siguiente decisión es sobre su estado mental. ¡Ay, Dios, no! No quiero, no quiero. Verás, él ha pasado por todo tipo de cosas últimamente. Quizá aún la esté procesando. Él no puede volver a ver nunca más a Harriet en su mayor dolor. Por no mencionar que su vida ha llegado a su límite. Lo único que queda ahora a él es su alma. O sea, el perrito se siente en este momento todavía perdido porque no entiende su estatus en este momento. La tristeza que alberga en su corazón refleja lo humano que es, tanto como tú o cualquier otro. Cuando se trata de emociones, no existen las diferencias. Me pregunto si quieres que Teo sea feliz o que continúe estando triste. Esta es la opción. No quiero que sea feliz o quiero que sea feliz. Uy, pero pues, o sea, es interesante. ¿Qué pasaría si yo elijo esta opción de no quiero que sea feliz? Pero, no sé, me pongo en el papel de precisamente de eso, de que estamos hablando del estado mental, además de un perrito que posiblemente no comprenderá en lo que se encuentra en este momento. No comprende el concepto de muerte o de su propia muerte. Yo prefiero que sea feliz. Ese es mi camino. Bueno, objetivo principal llega al portal. Ok. Bueno, tengamos cuidado con los chuzos. Acá hay una llave. Me interesa saber para qué es. Cuidado con los chuzos. Aquí veo que... Uy, ¿aquí qué? ¿Cómo hago para saltar allá? Uy, ¿cómo hago para lograr eso? Ah, ¿desde acá será que se puede? Sí. Listo. Uy, ¿acá qué? Allá no hay nada. Ah, sí, 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 hay un tronco. Yo sí decía tan raro. Uy, este tronco ¿hasta dónde viaja? Me lleva re lejos. Y acá hay agua. ¿Será que esto...? Ah, sí, no pasa nada. Pensé que... Ay, pero ahora no puedo coger... Lo que hay en estos troncos o sí. Ah, sí. No, y aparte la música que le ponen al juego, ¿no? Bastante... Acá hay unos chuzos. Bastante melancólica. Ay, Dios mío. Uy, esto está muy complicado. Pobrecito. Pobrecito tío. Bueno, en verdad no sería tío, sino fío, como se leería... Se diría en inglés como fío. Otra vez la llamita. Ay, Dios mío. Querido jugador, gracias por hacer feliz a tío. Aunque haya sido por poco... Como que por poco tiempo. ¿Qué hice? La amargura nunca desaparecerá, pero al menos pudo disfrutar de unos minutos de felicidad por el boulevard de los recuerdos. Ok. Ok. Ese lugar que has visto era la cabaña donde Harriet vivía con sus padres, a la que iniciamos este mundo. Verás, tío era un cachorrito abandonado en una triste y yo no sé qué ciudad. Un cachorrito sin esperanza alguna abandonado por personas que no quisieron darle ni una pizca de amor. Fue Harriet quien, volviendo del colegio, lo encontró. Ella siempre había estado buscando un amigo, un mejor amigo, alguien que pudiera permanecer a su lado en los momentos difíciles, alguien con quien compartir los buenos momentos también. Y no leí lo demás. Ella lo vio temblando en la acera, las orejas caídas, los ojos tan redondos. El hocico empapado por la lluvia. Harriet lo recogió y lo llevó hasta Happy Fuels, al sur de la ciudad de Thunder Peaks. Y en un instante, tío se dio cuenta de que sería feliz, al mismo tiempo que Harriet se, no sé qué decía ahí, un final que marcaba el principio de una gran amistad. Esta cabaña representa los mejores momentos que Fio ha vivido. Las tardes corriendo por el campo, las tardes en las que lo bañaban para quitarle todo el barro con el que se había manchado. Las tardes lluviosas durmiendo en el regazo de Harriet, mientras ella tomaba un sorbo de su chocolate y miraba por la ventana. O leía un libro. Las pequeñas cosas le hacían feliz. Incluso robó algo de comida, mientras la madre de Harriet preparaba su famoso guiso. Ahora Fio se siente perdido y triste, y en un momento así necesitaba revivir todos esos momentos. Tienes un gran corazón. Muchas gracias. Me pregunto si aún quieres que él sea feliz. Dime, ¿quieres que Fio se despida de Harriet? ¿Un último adiós? Bueno, aquí también nos dan la opción de no ayudarle o ayudarle. ¡Claro que le voy a ayudar! ¡Claro que sí! Objetivo principal es encontrar la salida. Ok. Hágale, perrito. ¡Ay! Que me caigo por allá al fondo, ¿no? ¿Y aquí qué? ¿Hay algún tronco? ¡Uy! Allá hay una está muy lejos. Si ven que ahora nuestro perrito está como iluminado, creo que es por la opción que le estamos dando. O sea, ahora está el mismo, emana como lucecita, ¿no? Creo que esto da, esto es, esto va a entender pues que la opción que tomamos es positiva para él, ¿no? Ahora sí. ¡Uy! ¡Que casi no lo agarro! ¿Y ahí qué? ¿Hay un tronco o qué hay allá? Uy, si hay algo como bastante lejos. Y no sé qué será. A ver. ¡Uy! ¿Y aquí qué? Uy, pero no, esperen que yo soy muy completish. ¡Ay, me maté! Dios mío, me queda muy poca vida, ¿no? No me puedo arriesgar a coger todas las... Las monedas por más que quisiera. O sea, lo siento. Quería, pero ya no. No porque mi perrito se muere. Bueno, es raro porque su perrito ya ha muerto, ¿no? Pero no quiero que mi perrito se vaya a morir otra vez, ¿no? Por decirlo así. ¡Ay, caramba! ¡Dale, perrito! ¡Ay, perrito, tú puedes! No, lo siento. No voy a agarrar más monedas. No las agarré todas. Lo siento, perrín. ¿Y aquí qué? ¿La calabaza? Pero... Uy, no. No, no me pongan en esas. Ah, pero acá sí puedo... ¡Ay, no! ¡Ah! Me asusté. Pensé que me devolvían totalmente al principio del juego. No, me devolvieran al principio del... ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Del... Del... Del stage. Bueno, así sí, así sí paga. Yo me asusté mucho. Yo dije... ¡Ay, Dios mío! O sea que es mejor no agarrar esa cosa, sino seguir derecho. ¡Ay, Dios! Has desbloqueado el final bueno. Tú has demostrado determinación, compasión, altruismo, pero sobre todo tener un gran corazón. Has ayudado a Tío en su viaje y finalmente él tiene una manera de... La encontré. Estaba en su habitación desesperada. Había derramado tantas lágrimas. Las suficientes para que ya no quedas en más. Estamos hablando de Harriet, ¿no? Cuando ella me dio, supo que algo estaba a punto de suceder. Le expliqué todo, aunque ella no dejaba de preguntarme si se lo estaba imaginando. Ok, para que ella pudiera despedirse de Tío. Como los humanos no pueden entrar en Oak Hill, le pedí que le escribiera una carta. Y ella lo hizo. Escribe una carta para Tío. Y quiero que le permitas tenerla. Ok. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes darle esta carta de parte de Harriet? Claro, claro que se la voy a dar al perrito. Pues no sé si él sabrá leer, pero se la voy a dar. Querido Tío. ¿Sí? Soy Harriet. No sé muy bien cómo empezar esta carta. Tengo tantas cosas que decirte, pero al mismo tiempo me faltan palabras para expresar cómo me siento. Te echo de menos, Tío. Un día te despiertas, miras a tu alrededor y te das cuenta de que lo único que te importaba ya no va a saltar a la cama para saludarte, para pedirte mimos y salir a dar un paseo. Cuando los últimos años te negabas a comer, el color de tu pelaje se había desvanecido y no hacías más que alejarte de mí, estaba sufriendo. Estaba sufriendo. No podía hacer otra cosa y no podía hacer nada por ti. Me sentía impotente. Ok, al parecer esto nos da pistas de que Tío murió de vejez. Sentía que no servía para nada. ¿Cómo podría seguir adelante? Pasamos tantos años juntos. Vivimos tantas aventuras. Eras el único que estaba conmigo cuando estaba mal. Cuando las cosas no iban bien en el colegio. Me ayudaste a olvidarme del mundo real. Aunque solo fuera por un momento. Quizá tú no te des cuenta, pero me ayudaste a crecer, a ser más fuerte, me has hecho quien soy, gracias al amor que me diste, gracias a los momentos que vivimos juntos. A veces, aunque solo sea un pequeño gesto, es suficiente como frotar tu hocico contra mi hombro, como diciendo, está bien, lo estás haciendo muy bien. Como cuando te agachas a mí, a mi lado, cuando sabes que, ¡ash! Quizás tú no lo sepas, pero, aun si la vida de un perro no dura tanto como la de un humano, los momentos que hemos vivido juntos serán eternos, en mi memoria, en mi corazón, como el nombre grabado en tu collar. Puede que nunca hayas sido capaz de decírtelo en voz alta, pero te quiero, Tío, gracias por todo el amor que me has dado. ¡Adiós, mi pequeño! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Adiós, Harriet! ¿Y ahora qué hago? ¿Será que se cierra solo o qué? Ah, tengo que darle clean el adiós. La parte dura de tener un perro no tiene nada que ver con lanzarle la pelota, que te dé la pata o acariciarle la cabeza. No, no. Esas son las mejores partes. Lo, bueno, ahí decía que lo, como que lo más duro es perderlo. Quería darte las gracias personalmente a ti por formar parte de esta pequeña aventura. Gracias a ti, a mi familia, pero sobre todo a mis perros. Sin vosotros este juego nunca habría existido. Gracias. Aquí dice, juego desarrollado por Iris Cola Estudio, ilustraciones, traducional español por Okami, twitter, arroba Okami, traducional turco por Hasan Hussein, traducional portugués brasileño por Luca Cardoso, recursos visuales por Trevor Muck, sprite decoración proporcionado por Dark Seasho, design journal, asset melissa, efectos de sonido de Zapplats, Zapplats, Silentwood, Purple Cat, Creative Commons, Purple Cat, Purple Cat, Purple Cat.com, Sundae Sunset Beat, Purple Cat, Creative Commons, ah, bueno, ya. Tired of Light Beat, Median. Está hablando como de todos los recursos que usó para el desarrollo del juego y las licencias que tienen cada uno, ¿no? No, pues, a ver, ¿qué les digo? Realmente, pues, el juego es corto. Bueno, corto si hablamos de solo ir por una de las finales, ¿no? Recuerden que hay más finales. Yo me voy a optar por este porque es el que quiero. No quiero ver qué le pasa si el camino malo, la opción mala. Estoy contento con el resultado. Realmente a veces uno se pone a pensar qué pasará con nuestros perros o nuestros gatos, nuestras mascotas, caballos, lo que tengan cada uno de ustedes después de morir. Incluso uno se pregunta qué pasa con, en general, todos los animales después de morir, ¿no? Independientemente de las condiciones en que mueran. Es duro pensarlo y más cuando tienes una conexión emocional con ese animal. Te pones a pensar mucho en eso, ¿no? Yo tengo dos perritos en mi familia. Aparte, tengo con mi novia una perrita. Y realmente a veces me pongo muy triste de pensar cómo pasan los años. Y es difícil saber qué va a pasar después con ellos, ¿no? Y con uno mismo. Porque es duro pensar en cuando se vayan, realmente. Pues bueno, este fue O'Hill. Realmente es un juego muy lindo, muy bonito. Corto, pero te pone a reflexionar mucho. Muchas gracias, amigos, por seguir este canal, por apoyarme. Felicitaciones a la creadora. Y, bueno, eso fue todo. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.